Mi niños, ayer tuve la oportunidad de conocer a Tiago PZK y lo puse a probar dulces colombianos. Y esto fue lo que pasó. Ah, bueno, Tiago, presentate. Para los que no te conocen. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Tiago. Soy un artista argentino. Y bueno, estamos acá, en Medallo. Primera vez con los pibes. Así que vamos a estar hablando un par de cosas. Vamos a probar un par de dulces. Estamos ready. Bueno, ahora, Tiago. Me hay que yo merque un montón de cosas. Y quiero pues que las pruebes. Y que nos digas qué te parece. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Vale, vale. Son papitas de pollo. Ok. ¿Qué son las leyes? Sí, como leyes. Las que son margaritas. Esa leyes. Papitas de pollo. ¿Qué te quieren engordar? No. Publicidad no paga, eh. Metele. Sí saben a pollo. Esa mierda. Esa mierda, no. Tienen poco sabor a pollo. No tienen tanto sabor a pollo. Es un sabor a pollo artificial. ¿Cuánto le dan 1 al 10? O sea, no las compraría, la verdad. Ay, maravilla, son deliciosas. Las ganancias de margaritas. Pero obviamente esto es bueno para que yo se me mejore ese producto para las personas. A ver, Villa, eso se llama bocadillo. Es un dulce de guayaba. ¿Qué o qué? Viene de eso, ¿cómo se llama esa hojita? ¿Guayaba? Los indios vienen en el culo con eso. ¿Sí? No, no la voy a comer. Y las indias se limpian el culo con eso. No, no. Ah, es membricio. Es membricio. Membrillo se le dice. Membrillo. Sí, ¿no? En Argentina. Ok. Ah, eso sabe el culo de los indios. Claro. Eso sabe bueno. El culo de los indios sabe rico. Esta vez pensé que te iba a atacar duro, pero te gustó. Me gustó porque a mí me gusta la nutrición. Pero tiene otra textura, es como más azúcar. Azucarado. ¿Vos sos más de ácido o de... Ácido toda la vida. Ah, el papi lo he hecho. Mal. Este lo probé. Sí. ¿Qué tal? Así en el estudio estaba y lo probé. Me gustaron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El chantadura es duro. ¿Qué hago pillo? Eso se llama quipitos. Es un polvo que va por la nariz. ¿Qué polvo? No. Es que cualquier polvo se va por esa nariz. No. ¿Qué maldito? Es un polvo. Es como leche en polvo, pero explota. Papi, prueba. Va por la boca, no por la nariz. No, no, no. Tiene que echarse así en la manito. Es como en el barrio. No, solamente te va a dar churria, pero bueno. Mira lo que siente. Y empieza a estallar en la boca. 31 de diciembre en la boca. Qué raro, boludo. Es raro, boludo. Pues está rico, ¿no? Está rico, está rico. Pero es como leche en polvo. Yago, ¿alguna vez has probado el lulo? No, ¿qué es eso? Es una bruta, es una bruta, pero es muy diaca, güey. Pero eso es lo que es como un tomate, ¿o no? No. No. Es como una raca. Es acido, pero no es como un tomate. Ve, proba. El color, guacho, a ver. Yo siento que te haga valer como un daño de estómago en el perro. Va, guacho. Después tengo que hacer entrevista después, boludo. Te voy a aclarar. No, entira, entira. Yo le voy a aclarar algo. Eso no se asemeja en nada. Bueno, sí. Al verdadero. Al verdadero. El verdadero. El lulo. Es activísimo. Frío. Frío. ¿Cómo no? Está intenté matar. ¿Eh? Le gustó, le gustó, le gustó. Sí, eso porque a él le gusta lo ácido. Sabe una mierda, eh. Es raro, boludo. Pero me gustaría probar la fruta. La fruta de verdad. La fruta de una chica. Sí, sí. ¿Esta buena la fruta? Muy, muy gorda. Si eso no le gusta. Eso lo probé. ¡No, no! Es como un bizcochito. ¡Eh, eh, eh! Espere, espere. Pequeño espacio publicitario para recordarle que si le está gustando mi contenido, se suscriba. Y si le está gustando el video, denle like. Si este video llega a 10.000 likes, hago un probando dulces colombianos con bizarraf. 10.000 likes y traigo bizarraf. Sí, está así. Bueno, y también les quería recordar que hago directos en la plataforma morada todos los días a las 6 de la tarde. Si vas al directo que voy a hacer hoy, que por cierto es el especial de Halloween. Si vas al directo que voy a hacer hoy, escribes en el chat. Ey, Peli, vengo de YouTube, pues obviamente te saludas. Así que si quieres que te salude, te espero hoy por allá. Sin nada más que decirte, continúa con esta roña de video. Este se llama barrilete. ¿Qué te sientas? Me ve pa. Ah, sí, es re parecido a algo en Argentina que se llama flimpaf. Sí, tiene el mismo sabor, que es como banana, ¿no? Sí. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Todo leo yo? Una 10, una 10. Siete. Vea, esto es una de las chocolatinas como galletas más hípicas de aquí, cuando se llama gol. Gol. Un gol. ¿Vale? Gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Está poderoso. Es una chimba. ¿Rico la chimba? Muy bueno. Una chimba. Una chimba. ¿Qué es eso? Una chimba. Papi, mira, esto supuestamente sabía a empana de carne, supuestamente. Oh, a ver. Bien, juega. Y super. A ver, me dio un gusto a las cosas. Rico, rico, rico. Qué chimba. Rico. Es caído, bacho. A ver, voy a comer otro. Es suyo, bol. Bien, juega. Este paquete es suyo. Papi, mira, esto es de lo más típico acá. No, me da miedo, boludo. No, 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 no. Es delicioso. Es una malta, no. En Argentina no venden malta, nada así. No, ¿qué? Próbalo, próbalo. Rico, próbalo. No te gusta, me pegás. Dale. Dale, saca la mano. No se que le metan un puño. No es bien. No le gusta. Las acciones de boni malta. Pa abajo. La venta hacia abajo. Es delicioso, huevo. Papi, vos sos manzanas. Es de lo más típico aquí. Está como jarabito, pero es rico. Uy, ya me doli la panza, boludo. Oh, supo. Es bueno, es bueno. Sí, es como manzana, boludo. Pero con gaseosa. Papi, yo creo que la de marca está en ese momento así que, por favor. Que por favor, por favor. La chocolatina más típica de Colombia. La Y. A ver. ¿Sabes qué me gustan esas bebidas? O sea, sí que tienen el sabor marcado, pero cuando vienen, no sé, bebidas rosadas, así como esa, viste, ya no me da confianza. Chocolate. Chocolate, normal. Dame alguna de estas. Me gusta el chocolate. Sí. Pero, ¿sabe diferente a los de Argentina o la misma huevonada? Huevon mismo. Es lo mismo. Es la misma mierda. Ah, bueno, las frunas. Esto es como parecido al barrilete. Pero este sí viene de sabor. Esto es sabor, ¿qué? Como banano. Sí, de panano, de panano, de panano. Uy, la puta madre. Si lo destapas rápido, hay 10.000 ya. Papi, es imposible, huevon. Vale, luego 10.000. Ah, tiene varios. Sí, sí, son varios. Son como cuadritos. ¿Tienes el coro? Sí, ya creo que tengo un coro. Ey. O banano, algo así. Este me sirvió. A mí me gustó, boludo. Ser rico. Papi, estás como para terminar musitas. Ah, te lo probé, boludo. Sí, la vas a nominar a hacer. Pero tiene la... La palita, no. No la tengo. ¿Pero está en la lengua? En el dedo. En el dedo. Epa, uf. Mmm, boludo. Hola, papi. Yo tengo una pregunta, ¿por qué PC está acá? PC está acá porque cuando yo era muy chico... Bueno, Buenos Aires tiene... Es muy grande. Buenos Aires tiene cuatro zonas. Zona Sur es muy grande, que es de donde soy yo. Zona Oeste, Zona Norte y Capital Federal, que es el centro de la ciudad. Entonces yo cuando era muy chiquito, iba recorriendo todas las zonas. Y tenía 14, 15 años y éramos un grupo de todos chicos de la misma edad, de 14, 15 años. Yendo de acá cuatro horas hasta la otra punta de Buenos Aires, de Zona Sur a Zona Norte. Entonces allá se usa mucho el término de patear la calle. Y crew de un grupo, un crew. Entonces hicimos pateando zonas crew. Esa fue la... Pero la principal idea de ir a otros lugares, de mantener así como... Parchando de qué era, por qué lo hacían, ¿no? Porque competíamos en freestyle, en... Sí, hacíamos batalla de freestyle, batalla de gallos. Y íbamos a todos los parques, las plazas, los eventos que sucedían. Íbamos con los pibes a representar. Tengo una pregunta, desde después, ya que hablas del tema de la música, ¿desde más o menos qué edad de empoderarse con el freestyle y la música? Primero fue música, freestyle y después freestyle. Pero, o sea, primero escuché música y me gustó mucho la música. A los seis años, más o menos. Me hice fanático así de Daddy Yankee. ¿Y llegaste y llegaste a freestyle? Yo conozco el freestyle por mi tía, que me muestra videos en el año 2010. Yo tenía 10 años y empecé con el freestyle en mi cuarto. En mi pieza, frente a la computadora. Ahí, pum, 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 todo el tiempo practicando. Y después, como a los 13 años, fui a jugar fútbol, en realidad, a un parque ahí cerca de mi casa. Y vi que había como un tumulto de gente. Me acerqué con mi primo y había una competencia. Y mi primo me anotó sin mi consentimiento. ¿Y recordás cómo me llamaba la competencia? ¿O recordás cuál era la primera batalla que viste? Sí, fue así. Yo me anoté y apenas me anotaron, competí. O sea, me llamaron la primera batalla. Y fue contra un chabón que llamaba Mev. Contra un pibe que llamaba Mev. Y era como el campeón. Era como el campeón del lugar. Yo tenía 13 años, mi primera batalla. Y le gané. ¿Cuál es tu grosería o palabra favorita colombiana? Conorrea. Conorrea. Es que eres como agresiva. Es que está conorrea. Sí, sí, sí. Este conorrego. ¿Cuál es el insulto más fuerte de la Argentina que usted diga? Uy, no. Eso no lo mato. Conorrea lo prendo. Es que depende de cada uno. Porque hay diferentes personas que le molestan diferentes cosas. Por ejemplo, yo te digo la concha de la lora. Eso no es un insulto. No. La concha de la lora es como cuando lamentás algo. Como uy, no. Llegué tarde. La concha de la lora. Llegué tarde. Eso no es un insulto. En cambio, si yo te digo la concha de tu madre. Ahí está referido a vos. Porque te estoy guardiando a tu mamá. Eso es como un reniego. Es como un reniego. Como renegar. Sí, la concha de la lora, la puta madre. Pero si te digo la concha de tu hermana. La concha de tu hermana. ¿Qué te pasa? La concha de tu hermana. Desde ahí es como se picantea la situación. Sí, sí, sí. Te voy a decir, Diego. También tengo otra preguntita. ¿Qué sintió grabar con Visa Rap? Bueno, fue una experiencia súper buena también. Porque bueno, Visa es un gran productor. Y además de eso, es una gran plataforma que catapulta a muchos artistas a lo mundial. Y cada vez es más y más grande. Pero bueno, fue algo que no me esperaba, la verdad, que me llamara. Algo que siempre quise también, porque yo quería demostrar ahí. ¿Cómo se sintió? Fue difícil. No te voy a mentir, fue difícil. Tuve que hacer un montón de sesiones para sacar lo que yo quería. La canción tiene el coro de Bombona y toda esa vuelta. Eso fue lo primero que nosotros hicimos. La primera sesión que hicimos en el estudio, sacamos lo de Bombona. Después eso lo guardamos, porque dijimos, no sé, lo guardamos, hicimos como tres canciones más. Y después volvimos a escuchar Bombona y dijimos, está buena, está buena, está buena. ¿Qué pasó? Lo que pasaba era que la pista era toda la de Bombona. Toda la pista esa comercial, de reggaeton medio feliz. Yo le hice verso a esa pista y todo, pero no me convencía. Era como, yo sentía que no era la esencia de Visa Rap tampoco. Que es rapear, porque Visa Rap tiene que rapear. Y además también no tenía la parte sucia, la parte nasty, que a mí me gusta. Que también es del barrio y que también es el chanteo ese, viste, caliente. Eso es lo que necesitaba, porque era muy fresa. Y después, imagínate, yo el domingo filmaba el video. Filmamos el video un domingo, era el sábado, un día antes del video. Y el Visa me llama y me dice, bueno amigo, veniste para el estudio. Hoy es el último día para hacer los últimos retocas al tema, todo. Y yo le digo, amigo, no, lo quiero cambiar. ¿Qué? ¿Cómo que? Sí, sí, porque el chanteo, viste, está todo muy comercial y no me termina de representar. Porque no, o sea, si bien yo amo música comercial y me gusta hacer música comercial, también me gusta ensuciarla un poco a mi música. O que tenga algo, que se calle, ¿entendés? Entonces, agarré y en 20 minutos me escribí todo el verso. Llegué al estudio y se lo tiré. Y ahí le cambiamos la pista a todo y le hicimos, un día antes del video. El Visa la soltó. ¿Cómo se conmigo? Es el paro de la puta de la partida. ¿Sabías que a pelatado iba a contar algo, parce? Pero yo le di que a la canción a una pelada. Mis niños, hasta aquí el video con el señor Tiago PZK. Espero que le haya gustado mucho el video. La verdad fue una experiencia muy chima conocerlo. Tiago PZK es una humildad de personas muy, muy buena en te, parcero. Y, pues, bueno, espero que le haya gustado. Si quieren que traigan más artistas, voy a hacer el esfuerzo. Y denle like, denle like al video. Y ya, nada más que decirte, mi rey, el pelícano se despide. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!